En los medios causó estragos, sobre todo en los mentideros políticos, una demanda que hizo un empresario ítalo-canadiense llamado Antonio Carbone, a Danilo Medina, a Jan Alain Rodríguez y también al actual diputado del Partido Revolucionario Moderno, Sergio Gorimoya, y exigiendo una devolución de 580 millones de dólares. Entonces, inmediato, como que la mente de los que estamos aquí, en el imaginario de nosotros, se retrotrayó a Quirino cuando el año 2015 estuvo exigiendo que Leónel Fernández le devuere unos cuartos. Independientemente de que todo esto sea verdad o mentira, uno lo relaciona con el verdad, con el propio de la disputa política previo a los procesos eleccionarios. Pero, desde nuestra plataforma, la gente nos fue pidiendo que invitáramos al doctor Tomás Castro para hablar sobre Antonio Carbone, quién es Antonio Carbone, quién es este empresario, que en el año 2015 me parece que fue condenado. Entonces, queremos saber de qué va, de por qué fue condenado y saber, ¿no?, tener un poco de luz sobre el tema. Don Tomás Castro fue también abogado de Antonio Carbone en ese entonces. Para que nos cuente. Mira, hay un precedente funesto del uso de la justicia dominicana para perseguir gente y extorsionar y robarle a gente. Yo tengo varios casos de cómo Danilo Medina, Jan Alain y su equipo, porque no era un equipito chiquito, y su equipo, le crearon expedientes para joderle la vida a alguna gente y robarle sus bienes. Cuando Antonio Carbone llega aquí a este país, a una de las personas beneficiaria de Antonio Carbone fue Danilo Medina. Antonio Carbone le dio a Danilo Medina para su campaña electoral 500 mil dólares. ¿En la primera? En el, en el, sí, en la primera. ¿2012? Antonio ya estaba, ya estaba metido aquí en el país tratando de hacer negocios. ¿2012, 2012? Sí, le dio 500 mil dólares a Danilo Medina, porque eso me lo contó él, no fue que yo lo vi, ni que fue delante de mí, pero él me dijo, oye, yo le di 500 mil dólares a este tipo, y sin embargo. Entonces, ¿cómo operaba Danilo Medina y su grupo? Ellos operaban de la siguiente manera. Había una persona que ellos querían de alguna manera sacarla del medio por conflictos de intereses económicos en negocios o de otro índole. Por ejemplo, yo puedo narrarle a ustedes cómo Danilo Medina metió preso a dos personas para resolverle un problema a alguien. Y resulta que el señor dueño de Café Santo Domingo, el señor Pereyó, su único entretenimiento era jugar gallos. Y entonces ahí iban una serie de personas a jugar gallos que iban con grandes maletines llenos de dólares a aportar hasta 50, 100 mil dólares a un gallo, qué sé yo cuánto. Y esas personas andaban con un grupo de gente, seguidores de ellos, que siempre estaban en el parqueo del Coliseo. Ese señor le pidió a Danilo Medina que quería que le sacara a esa gente de ahí, porque él necesitaba jugar sus gallos tranquilos, sin estrés, ni mucho menos. Y Danilo Medina le dio instrucciones a Domínguez Brito de que esa gente tenía que sacarlo de ahí. Y Domínguez Brito le preguntó que cómo. Y yo, ¿cómo que cómo? ¿Usted es el procurador? Pues le hizo un caso de droga a RISI y le hizo un caso de droga a Paco Alcabrera, para sacarlo del Coliseo. ¿Y los metió preso a los dos? No. ¿Y los metió preso a los dos? Entonces Antonio Carbone, que había invertido en el país, en ese momento, 111 millones de dólares. Había comprado la mayoría de los casinos, había comprado las bancas de apuestas, de la NBA, del béisbol, de todas las apuestas, del hockey, todas las apuestas aquí. Y bancas de lotería también. En un momento dado, habían algunos políticos que se metieron en el asunto. José Francisco Peñaguaba, que en ese entonces estaba en la lotería, conjuntamente con la persona que estaba en impuestos internos y la persona que estaba en hacienda. Y Antonio Carbone lo sangraron por diferentes vías. Entonces, en ese momento ocurrió un hecho que es el que te voy a narrar. Todo ese dinero no era de Antonio Carbone. Antonio Carbone era una persona que había sido enviado al país a hacer esos negocios con dinero de una organización que tenía ramas en diferentes partes del mundo, sobre todo en materia de casinos y eso, sobre todo en las islas del Caribe y eso. Entonces, hubo un conflicto porque ellos entendían que Antonio Carbone no le estaba rindiendo las cuentas claras de cómo era que hacía las transacciones, las negociaciones aquí. Y entonces, esa gente viene al país y deciden sacar a Antonio del negocio. Entonces, buscan gente del gobierno de Danilo Medina para que le saque a Antonio del negocio para ellos poder tomar el control de todo lo que ahí había. De esa manera, cogen a uno de los gerentes de uno de los casinos de Antonio y paran un carro en la calle donde vive incluso el propio Danilo Medina como en una esquina y viene un individuo que ahora mismo está en España huyendo porque sabe lo que hizo y entonces llegó en un motoconcho con un tire, rompieron el cristal de atrás del carro, le rociaron gasolina con una botellita que tenían, le tiraron un fósforo y se inventaron de que Antonio Carbone le había mandado a poner una bomba al señor Baez. ¿A su empleado? A su empleado. ¿Él estaba dentro del vehículo? No, hombre, ese vehículo lo dejaron ahí precisamente para hacer ese drama. El señor estaba en su casa e incluso ese vehículo él ni lo usaba. Era un vehículo de él, un vehículo viejo. Entonces, se inventaron que Antonio Carbone le mandó a poner una bomba al señor Baez. Antonio ni siquiera estaba en el país. Cuando Antonio llega a la República Dominicana, lo apresan en Punta Cana, y no tenía una orden de arresto. Y en el transcurso de traerlo de Punta Cana a la capital, entonces Jenny Berenice hace la gestión porque Jenny era parte del equipo de Danilo. Aunque ella hoy esté, bueno, pero ella me hacía de Guzmán y todo lo que eran parte del equipo que hacía todo ese tipo de cosas. Incluso Jenny Berenice le dijo a una persona que fue a preguntarle del por qué hacía eso. Yo le digo, ese no es un preso mío, ese es un preso de Danilo Medina, ese es un preso del presidente. Porque si ustedes no lo saben, en este país meten presos, los presidentes meten gente presa. Sin orden judicial y sin expediente. Yo le puedo decir, por ejemplo, en el caso de, en el 2003, cuando estaban dando los juegos panamericanos y del Caribe aquí, un amigo mío, lo agarran preso y lo llevan al palacio de la policía. Y él me llama y yo cojo para allá. ¿Y qué pasó? ¿Y por qué tú estás preso? No, no, me trajeron preso. No estaba en una celda ni mucho menos, estaba en una habitación, la habitación del jefe de la policía, con aire acondicionado, con televisor para ver los juegos, le llevaban una carta para que pidiera lo que quería comer y todo eso, pero estaba preso. Y cuando yo pregunto las razones de por qué está preso, entonces un general amigo me dijo, mira, este muchacho se ha dedicado a llevarse peloteros y boxeadores y cosas de los cubanos, del equipo cubano que viene al país. Entonces, la seguridad cubana le pidió al presidente Hipólito Mejía que quería ese tipo lejos de los atletas. Entonces, Hipólito dio orden de que lo trancaran y lo trancaron. Y cuando pasaron los juegos, lo soltaron. Oh, Dios mío. Preso de confianza. Entonces, eso hizo Danilo con Antonio Carbone. Métalo preso. Y le hicieron esa, le hicieron esa, como dicen los tigres en los barrios, le hicieron esa vuelta. Y lo metieron preso. Y eso no es todo. Eso no es todo. Lo condenaron. Exacto, fue condenado, yo recuerdo. Siendo mentira. Todo eso era mentira. Pero ¿y cómo, cómo, si ni siquiera estaba en el país? ¿Cómo pudieron probar que estaba aquí? El poder, el poder, el poder. Porque usted litigó ahí, hizo su defensa. ¿Cómo un jurado, un juez, más bien un juez puede, o un juez puede desestimar eso, pueden condenar eso? Es más, yo le voy a narrar algo más grave. Al carbón. El juez, uno de los jueces, que dio un auto de apertura a juicio contra Antonio Carbone, en el proceso donde yo participé. De repente, yo voy a una audiencia, a un pueblo del interior, y ese juez coincidencialmente estaba en ese pueblo, porque él era de ahí, y su papá estaba muy mal de salud, y él fue a darle respaldo y auxiliar a su padre. Y yo estaba en un restaurante, y ese juez llegó y se sentó en la mesa donde yo estaba. Y me dijo, no me digas nada, yo sé lo que tú me vas a decir. No me digas nada. Yo lo único que quiero decirte a ti, que si la sentencia que yo tenía preparada, yo la hubiese dado, hoy yo no fuera juez. Así que se mueve la cosa aquí, señores. Porque también la Suprema Corte de Justicia se mueve en los mismos resortes y los mismos hilos con que se mueven todos los demás estamentos del poder en la República Dominicana. Así, por eso yo he sido un crítico acervo de todo lo que hay aquí en términos judiciales y en términos de fiscales y todo eso. Todo eso es una pantomima. Aquí las decisiones de los tribunales normalmente salen de las fauces del poder. Poder ordena a quien soltar, a quien condenar, todo por un asunto de... Aquí hay cantidades de personas condenadas a 30 años por hechos que no cometieron. Por hechos que no cometieron. Tengo varios casos. Claro. Estoy escribiendo un libro que se llama Crónicas Judiciales. Y tú sabes cómo yo empiezo mi libro, las primeras crónicas. En el Ceibo le dieron prisión preventiva a un señor acusado de haber sustraído 22 chinolas. Y en Montecristi le dieron prisión preventiva a un señor acusado de haberse robado 7 libras de yucas de un conuco. Eso es la República Dominicana. Eso es la República Dominicana. Doctor, ¿lo condenaron entonces a 20 años a Carbonell en el 2015? Sí, lo condenaron a 20 años. ¿Y qué pasó entonces? Bueno, recurrimos a la Corte de Apelación, la Oficina de Abogados que estaba en su contra, que estaba muy bien pagado en dólares por la gente que querían salir de Carbone. Estaban ligados al poder político de quienes gobernaban en ese entonces. Y confirmaron en la Corte de Apelación los 20 años. Recurrimos a la Suprema Corte de Justicia y la Suprema Corte de Justicia confirmó los 20 años. Entonces, se hizo un recurso de revisión constitucional. Y cuando eso llegó allá. Al Tribunal Constitucional. Al Tribunal Constitucional. Pero no como consecuencia única del recurso, sino que vinieron algunos canales de televisión de Canadá y de los Estados Unidos. Hicieron reportajes y denunciaron toda esa vagabundería que se habían hecho. Y entonces, eso parece que presionó internacionalmente porque aquí eso se estila. Yo tenía un caso de una joven que la estaban acusando de una barbaridad ahí en Baní. Y yo tuve que ingeniarme, lograr que tanto la embajada de los Estados Unidos como la universidad donde esa persona estudiaba, mandaran sendas, cartas a nivel de arriba. Porque es de arriba que se dan las órdenes de cuál es la decisión que debe darse en cada uno de los casos. Este sistema no sirve. Esto está totalmente... Sí, tenemos el caso de la carta que le envió la embajada de Austria. De Austria. Que le envió la carta, la embajada de Austria le mandó una carta al Ministerio de Relaciones Exteriores. O sea, al gobierno, diciéndole, óyeme, ¿qué está pasando? Que no se le paga a una empresa nuestra, en el caso del Intran, con el empresario Zavala. Carlos Zavala, asociado a esta empresa austríaca, que no le pagaban su dinero. Y llega la carta y de una vez le dan la primera partida. Eso es como usted lo conocía. No recuerdo eso de una vez. Lo mismo pasó con el caso de la persona que tenía el contrato del 911, que era el que tenía que suplir todos los equipos y eso. Y de repente José Ramón Peralta y, perdón, la otra persona, el encargado de prensa de la presidencia. Ah, Roberto... Marchena. No, no, no. Cargado de prensa. El otro, la otra persona, no Peralta, sino... Bueno. Ah, bueno, hay otro ministro. Hay otro ministro. Pero de prensa, de comunicación. Sí, sí. Estaba Marchena y Peralta. Marchena, Marchena. Marchena. Entonces le quitó, alabraba el contrato. Y ese señor, yo tengo una copia de una carta, que él le mandó al encargado de negocio, a la embajada de los Estados Unidos, diciéndole que él y su familia temían por su vida. No. O sea, ¿tú crees que esa asociación de malhechores, que se enquistó ahí en el palacio de la presidencia, fue a jugar? Esa gente actuaba. Pero yo tengo un cliente que por no declarar un negocio que hizo, mandó un dinero en un fulgón para acá, para la República Dominicana, unos 670 mil euros, y se lo incautaron en la aduana. Y eso sirvió de base para que José Ramón Peralta, Jan Alain y compañía, fueran allá arriba a Constanza, donde tenía unos predios agrícolas que producía 4 millones de pesos semanales de producción de fresas, frambuesas y otro tipo de productos que normalmente no se producen en este país. Y se cogieron la finca. Allá hay un llevazo tremendo, porque ellos desmantelaron toda la maquinaria y todo, y se lo cogieron todo. Bueno, que en el caso Medusa, en el expediente hacen mención del caso de la finca de allá de Constanza. Esa gente ya acabaron en este país, y no están presos ninguno, ni van a estar presos ninguno, porque este gobierno y esta Procuraduría General de la República, lo que viven es en Chercha permanente, y haciendo negocios con los delincuentes. Entonces ya Antonio Calvón está libre, y entonces ahora él está haciendo querellas contra esa gente, que no va a pasar de ahí tampoco, porque es que yo sé cómo es que se manejan las cosas. Aquí no hay un solo preso por caso de corrupción. Todos están en su casa, y con sus bienes a ninguno se le ha incautado nada. Una pregunta que fue una de las cosas que más me llamó la atención. Que sale Carbone, él solo va a la Procuraduría, y dice lo que dice, pero en el caso Calamar, él no está mencionado en el caso Calamar, como víctima o como lo que sea. No está relacionado. Y lo que él está diciendo, que fue esta organización comandada por el que era ministro de Hacienda, que se mandaba supuestamente a el diputado Gori a cobrar peajes. Eso es el caso Calamar. ¿Por qué Carbone no figura en ese expediente? Bueno, porque todos esos casos de corrupción tienen que ver necesariamente con una relación de carácter político. Y para que pudiera, imagínate tú, en el caso de la finca de allá, de Contanza, cuando yo se lo dije a Jenny Berenice, porque vi que en el expediente lo mencionaba, lo que me dijo fue, pero doctor, querellese, vaya allá a La Vega, a Contanza, y querellese allá, pero ¿y por qué? ¿Por qué a mis clientes no lo han llamado? ¿Para que diga lo que le hicieron a esa gente? ¿Por qué no es parte del expediente? ¿Por qué no buscaron a las víctimas de toda esa vagabundería? No, no, porque entonces, si involucran a terceros, esos terceros tendrían necesariamente voz para que en los procesos poder recurrir cualquier decisión, tener posibilidad de plantear cosas, entonces no, lo que se quiere es que todo el perjudicado en todos esos procesos, queden fuera de los procesos para ellos poder arribar a acuerdos como están arribando a diferentes acuerdos. Doctor, yo, esto es una pregunta retórica, pero es como llevarlo ahí. ¿Usted entonces nunca creyó en esto de que del Ministerio Público Independiente? No, no puedo creer, porque eso no tiene ninguna fundamentación jurídica. Todavía, todavía, el Presidente de la República es quien nombra al Procurador General de la República. y como hay un principio jurídico que dice que el que puede lo más, puede lo menos, entonces lo lógico es que si un Procurador General de la República no actúa de conformidad con los intereses de quien lo nombra, esa persona, pues, necesariamente, o lo quita o le baja líneas. Yo te puedo, ¿tú sabes por qué quitaron a Guillermo Moreno como fiscal del distrito? Mira cómo que funciona este sistema. Nombran a una persona, fiscal o procurador y le ponen dos o tres gente al lado, gente que normalmente responde a intereses de 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 agencias de inteligencia del Estado y que son los que permanentemente están dando información lo que hizo, lo que no hizo, lo que va a hacer, lo que va a... entonces Guillermo Moreno era fiscal del distrito y conjuntamente al magistrado Castillo, que era el... el... ¿Aljunto? No, era el juez de... Ah, Juan Miguel Pantaleón Castillo. Sí, era el juez del segundo jugado de la instrucción. Sí, sí. Del cuarto jugado de la instrucción. Exacto. Y tenían en su mano el caso de Orlando Martínez y como Balaguer había sido citado para comparecer al jugado de instrucción y dar su parecer de lo que pasó en el caso de Orlando y Balaguer no compareció ni mandó nunca una comunicación, entonces Juan Castillo Pantaleón dictó un auto de traslado y se trasladó a la casa de Joaquín Balaguer para interrogarlo allá y no lo dejaron ni siquiera entrar a la casa de Balaguer. Entonces Juan Miguel Castillo Pantaleón que deberían escribir sobre esas cosas no sé por qué se quedan callados entonces habló con Guillermo Moreno y Guillermo Moreno estaba redactando una solicitud de orden de arresto contra Joaquín Balaguer o conducencia contra Joaquín Balaguer entonces cuando los los soplones los chivatos los calieses que tenía de los diferentes órganos de inteligencia del Estado dentro de la Fiscalía llaman a Norie Botello que en ese momento era Secretario de Interior y Policía y Norie Botello a su vez llama a Leonel Fernández y dice nos vamos a buscar una vaina si a Balaguer van a buscarlo preso a su casa o a conducirlo para que venga el Palacio de Justicia nos vamos a buscar una vaina y entonces Leonel Fernández decide cancelar el decreto que nombró Guillermo Moreno fiscal del Distrito Nacional eso es parte de la historia que no se ha contado en el país pero que yo lo conozco bastante bien porque una de las cosas que hago normalmente es investigar también eso es parte de los efectos colaterales de unas alianzas porque por ejemplo Fernández llegó al poder gracias al apoyo de Balaguer claro fue una jugada netamente política es un aliado trató y era Balaguer imagínate Balaguer pero yo le puedo narrar más cosas yo recuerdo que cuando Hipólito Mejía llega a la presidencia de la república en el 2000 una de las de las posiciones que se estaba discutiendo en el en el equipo de que yo fuera nombrado fiscal del Distrito Hipólito ya tenía conocimiento de eso y todo y en un momento Hipólito va a visitar a Joaquín Balaguer y Balaguer que también tenía sus órganos de inteligencia que le informaban cosas le pregunta Hipólito Mejía y a quien usted va a nombrar de fiscal pues Balaguer le tenía terror a la justicia Hipólito Mejía le dijo al doctor Tomás Castro y le dijo pues usted no es amigo mío entonces cuando el equipo que trabajábamos con Hipólito nos reunimos con él en la casa de Luis Manuel Pérez Olivo que es testigo porque está ahí cuando llegamos ahí que Hipólito Mejía me dice Tomásito que siempre me ha tratado con deferencia y por qué cargos tú quieres en el gobierno a esos niveles de preguntarme qué cargos ya yo conocía el episodio no presidente ninguno cómo va a ser tú no vas a querer no ninguno esa es parte de la historia ay Dios mío pero mire yo yo quería preguntarle hay algo que usted siempre le quieren endilgar como la digamos la única mácula que tiene don Tomás Castro es que defendió a un implicado en el caso de Quirino sí claro entonces por qué lo defendió qué pasó ahí y qué ocurrió con ese coronel porque en ese entonces era coronel Ninterrero exacto Ninterrero qué pasó con él y cómo fue la defensa de en ese caso mira yo defendía Ninterrero por varias circunstancias muy específicas en primer lugar Ninterrero es pariente muy cercano de de mi amigo Jaime Terrero y Jaime Terrero es que me pide que lo ayude en la defensa de su pariente en el en el tema de la solicitud de extradición nosotros nunca hicimos defensa respecto a si era culpable o inocente de lo que le indigaban de ir en un camión donde supuestamente iban mil trescientos ochenta y siete kilos de droga ese no era el tema era simplemente defenderlo en términos de impedir que fuera extraditado a los Estados Unidos que esa es otra de las vagabunderías que se hicieron aquí porque Quirino pudo haber sido juzgado en República Dominicana y todos ellos sin embargo decidieron no imputarle ninguna violación a las leyes Quirino para que procediera el envío hacia los Estados Unidos y actuamos ahí como como un país servil de los Estados Unidos renunciamos a nuestra soberanía que la soberanía comprende no solamente las autoridades de vida sino también la competencia de las autoridades dominicanas para juzgar los hechos que se cometen en República Dominicana entonces fuimos a la Suprema Corte de Justicia precisamente defendiendo el concepto de soberanía que tenía la República Dominicana para juzgar a esa gente y al final la Suprema Corte de Justicia decidió mandarlo para para los Estados Unidos y allá dos o tres años después estaba de regreso aquí el morbo del imperio se impuso yo también fui a la Suprema Corte de Justicia defendiendo a otra persona pedido en extradición Ramón Antonio de Ramón Antonio Puente mejor conocido como Toño Leña fuimos el doctor Ramón Pina Acevedo y yo y yo déjame decirte yo nunca me he arrepentido de los hechos o de los actos que yo he tomado los casos que he tomado para defender una persona porque yo lo que estudié fue para abogacía yo lo que soy abogado y todo el mundo tiene derecho a defenderse de los hechos que se le imputan y como yo que soy un abogado y tengo los principios claros de cuál es la función de un abogado entonces yo no me arrepiento y algo importante doctor usted conoce la historia usted sabe cada quien o sea cada quien lo que ha hecho entonces si vamos si vamos a hacer catadura moral por eso hoy no no los políticos dominicanos que le han tomado dinero a Figueroa a Arturo del Tiempo a Quirino a todos al mismo toñoleña están por ahí aspirando a seguir la palestra pública a diferentes cargos políticos y yo no he aspirado a ninguno y nadie puede decir que yo he extorsionado o he cobrado dinero que no sea el fruto de mi trabajo o sea yo sobre esa parte yo estoy uno de los grandes problemas de la humanidad fue que Cristo no tuvo un abogado si no tuvo un abogado que hubiera tenido uno como usted o como Jack Verges que usted mencionó posiblemente sale la crucifixión no hubiese sido tan tan rápida y efectiva tan rápida y efectiva yo quiero hacer una pregunta falta menos de un mes para las elecciones doctor como ve usted el panorama político no yo veo el panorama político dentro de los esquemas normales se van a celebrar unas elecciones creo que Luis Abinader tiene el carril de adentro como se dice en el ámbito en el argó hípico sobre todo porque está en el ruedo con personas que tienen que están degradados política y personalmente por actuaciones que han tenido al frente del estado entonces tendremos solamente una eventualidad que es una gran abstención electoral usted cree que sería récord esta abstención porque yo lo visualizo así yo creo que hay un hartazgo de la gente y Abinader quizá puede lograr una votación récord pero no por no por popularidad sino por desencanto y desgano de la gente así va a ser sí sí eso yo lo tengo bastante claro esa situación usted cree doctor Castro que como dicen gente de la oposición que hacen a veces y comunicadores de estos lares que hay una que este gobierno está permeado fuertemente por el narcotráfico no no aquí aquí todos los gobiernos o es transversal eso a todos los partidos todos los partidos y todos los gobiernos tienen una una cuota relacionada al al crimen organizado incluso el presupuesto nacional tiene contenido más de 5 mil millones de dólares que está relacionado con con actividades ilícitas de dinero que recupera el estado fruto de todas esas eventualidades aquí no creo que nadie pueda tirar la primera piedra porque además las actividades ilícitas son parte del esquema del estatus quo vigente tú crees que los Estados Unidos Estados Unidos es el país donde hay un porcentaje de 60 millones de adictos y la banca norteamericana es la banca que más lava dinero en el mundo entero y el tráfico de drogas es parte del estatus quo de los Estados Unidos y de la y de la plataforma económica señores hay una una no es en en Wall Street sino en otra plataforma económica donde incluso todos los días aparece el precio del oro el precio del petróleo el precio de la plata y aparece el precio de la cocaína y de la morfina en otro de los índices que le gusta los índices de los índices claro aparece creo que Solari índice Solari no el Don Johnny aparece ahí porque porque es un componente de la economía es un componente de la economía tú no puedes tú no puedes hacer proyecciones económicas y no hablar del precio de la cocaína y el precio de la heroína porque en el mundo entero se han dado guerras incluso por las rutas de las drogas y por las drogas per se recuerda que que en en Medio Oriente en Medio Oriente no en Asia específicamente en China hay dos guerras la guerra del opio la primera guerra del opio y la segunda guerra del opio y actualmente no hay una guerra del opio pero en el trasfondo hay una guerra también 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 por las drogas entonces no podemos dejarnos aplastar por unas informaciones que llegan del departamento de estado que establece quién es narcopaís y quién no es narcopaís ustedes son un narco imperio nosotros somos una rutica de ustedes una rutica finalmente doctor usted tiene ahí un libro ese texto es suyo si este es un libro que yo escribí en el año 2000 es decir que tiene 24 años de haberse escrito y esta es la segunda edición y le traje un ejemplar para regalárselos para que ustedes vean algunos de los temas que tiene incluido se llama el tinglado el tinglado la remisión de las teclas la remisión de las teclas ahí veo pero mira promete contenido contenido para la trujillo a la derecha golf and western por ahí arribita si wow balaguer por supuesto porque ese libro tiene como contenido la famosa negociación que hizo joaquín balaguer con la golf and western con la azúcar dominicana está también los crímenes de orlando martínez de gollito gregorio garcía castro de narciso gonzález la tentativa de crimen contra el doctor jose francisco peña gómez está el crimen de las hermanas miraval y están algunos episodios interesantes de la de la vida política de la república dominicana entonces en donde se puede encontrar el libro para los que quieran bueno en la librería la trinitaria se puede encontrar y no recuerdo si en la filantrópica está también y ahora en la feria del libro de alguna manera nosotros lo tendremos también en algunas de esas librerías en los stands de esas librerías lo vamos a a poner te recuerdo cuando vino bargayosa le estoy haciendo entrega del ticlado será leído con fruición que tú decías bargayosa bargayosa vino en los 70 a entrevistar a joaquín balaguer eso aquí no son muchas muy poca gente lo sabe y su documental que era se lo explico la golf and western iba y patrocinó un documental mostrando que había una democracia luego de la de la de la de la dictadura de trujillo y y se y se llamaba después de trujillo inclusive que pasó al hombre que le hicieron el encargo el dictador el director parece que simpatizaba más con la izquierda el guionista fue bargayosa otro bargayosa no el bargayosa de hoy sin vergüenza si era como persona y digo yo no el escritor y entonces hace un tremendo documental criticando a esa democracia que realmente era una democradura hay una famosa frase ahí que le que le suelta Balaguer que dice que mire aquí hay aquí hay muchos presos políticos dice jajaja lo que hay son políticos presos pero ustedes van a leer en ese capítulo de las negociaciones de Balaguer lo bandido lo corrupto que era Joaquín Balaguer en todas esas negociaciones con el gofán oeste que luego el gobierno de Antonio Guzmán nombró a José Rafael Abinader para que como contralor general de la república le cobrara unos 37 millones de dólares a la gofán oeste que se lo había robado en complicidad con Joaquín Balaguer uy ah pero mira pero porque aquí la gente dice que Balaguer no era corrupto no Balaguer no necesitaba dinero no 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 Balaguer era un corrupto él personalmente no tenía ambiciones de acumular dinero para él porque Balaguer era un hombre de una vida austera pero él pero él sabía que necesitaba un entorno millonario para la política necesitaba un entorno multimillonario para él necesitaba dinero para hacer su fraude para comprar opositores para hacer todas las cosas que él hacía entonces en ese libro está en detalle de cada una de las situaciones que se presentaron material de trabajo señores tenemos aquí en la quinta pata gracias doctor en otra ocasión vamos vamos a tenerlo por favor vamos a tenerlo vamos a tener otro tipo otra conversación sobre todo sus aspiraciones políticas porque a usted le truncaron también sus aspiraciones si yo soy quizás la persona que tenía mayores posibilidades de aspiraciones de carácter política y ahora no tengo ninguna que vaina en términos electorales estamos hablando porque mi proyecto sigue adelante y desde que pase el proceso electoral dominicano yo saldré de manera pública con mi proyecto puedo fracasar o puedo tener éxito pero en definitiva la decisión está tomada o sea que su molino de viento son reales como dice Chomsky señores de la quinta pata edición especial con el doctor Tomás Castro José Maracayo Edwin Cruz Chomsky 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 Chomsky